Ahora vamos a pasar a Nicaragua que también ha sufrido un terremoto un poco más leve durante el día de hoy, un temblor de magnitud 4 en la escala de Richter. Vamos con nuestro corresponsal, él es Nicolás García. Nicolás, ¿cómo está el pueblo reaccionando ante el temblor de hoy y sabiendo que es posible que les llegue un tsunami de mayor o menor categoría, pero por lo menos oleaje fuerte muy próximamente? Buenas tardes, efectivamente en la ciudad de Managua prácticamente no se sintió este movimiento que fue a 167 kilómetros al noroeste de la ciudad dentro del mar, lo que sí hasta el momento no se han reportado ningunos daños ni físicos ni materiales a raíz de este temblor, pero en la zona donde se produjo ya se encuentra en alerta verde, esta es la menor alerta en escala de tres alertas que tienen dispuestos en Nicaragua los sistemas de seguridad, que es una alerta en la cual se avisa a la población de un peligro que puede ser inminente, de esta alerta verde se pasaría la alerta amarilla en la cual ya se empezarían a tomar medidas directas con la población y la roja si es que se produce una afectación directa, esa es la evacuación total del área. Aquí en Nicaragua, en toda la costa pacífica, se espera la llegada entre las 4 y 4 y media hora local de las ondas que se verán de qué magnitud sean de lo que haya sido este tsunami en Japón. ¿Cuenta, don Nicolás, esta zona donde hay advertencia? ¿Cuáles son las indicaciones que se han dado y ya sabes si la población ha acatado? ¿Ellos tienen información? ¿Ellos tienen los datos de que tienen que retirarse como una medida preventiva? Exactamente, básicamente es todo lo que se encuentra en las cercanías del mar, comercio, trabajo, son muchos pueblos de pescadores quienes hoy no están laburando directamente en el mar. Se está pidiendo por el momento de mantener todo lo que es el turismo alejado de las playas, principalmente cuando se vaya acercando la hora de las 4 de la tarde hora local cuando se prevé la llegada aquí a la zona de Nicaragua. Nicaragua y los pobladores, muchos tienen recuerdo, en el año 92 llegó un tsunami a Nicaragua que fue devastador, cubrió más de 400 kilómetros de la costa pacífica nicaragüense, así que los efectos de un tsunami es algo que muchos nicaragüenses lo tienen presente y se espera que actúen con precaución el día de hoy para no vivir cuestiones fatales aquí en Nicaragua. Por supuesto, por supuesto, esos recuerdos lamentablemente quedan frescos y es una situación, recordamos esa grave crisis que vivieron los nicaragüenses. Nicolás, muchísimas gracias por tu informe. Por el momento entonces, perdona, ¿a qué hora supuestamente estarían golpeando o como medida preventiva llegarían a las costas estos fuertes oleajes? ¿A qué hora en Nicaragua? De llegar a Nicaragua, empezarían la llegada en la zona norte del país. El principal lugar es el puerto de Corinto. Se espera un poco después de las 4 de la tarde, pasadas las 4 de la tarde, que serían las 5 de la tarde, hora de Atlanta. 5 de la tarde, bien, muchísimas gracias Nicolás, esperemos que todo no pase a más, nos alegramos pues que se estén tomando todas estas medidas. Será Nicolás García desde Managua en Nicaragua. Ya regresamos.